Gracias, señora presidenta. Como no esperaba menos, usted se va por la tangente, como suele hacer cuando se le pregunta en relación a sus protegidos políticos. Es decir, a mí me parece absolutamente dramático que, sabiendo usted que le pregunto sobre las razones de la situación actual del señor Blanco, que es que está, como sabe, cuestionado, usted no se dé cuenta de la importancia que tiene para Cantabria el desarrollo industrial, ya que, desde luego, si fuese usted consciente, no permitiría que se hiciese tan mal uso de la principal herramienta que tiene a su disposición el Gobierno para invertir en este sector estratégico. Yo creo que usted no solamente ha estado dispuesta a poner incluso en peligro la estabilidad del Gobierno por mantener a su protegido, sino que, sencillamente, no ha escuchado a este Parlamento que reiteradamente ha aprobado su cese, al igual que tampoco escuchó que, cuando le dijimos que, bueno, pues el lugar natural de Sodercán era la Consejería de Industria. Y estas decisiones tan difíciles de justificar a usted no le han importado. Usted le ha mantenido contra viento y marea, incluso aunque esta decisión, pues, como le digo, pues haya retrasado considerablemente la aprobación de los presupuestos que salieron adelante de milagro. Yo no sé, señora vicepresidenta, si es que usted no es consciente de la importancia del sector industrial o es que tiene usted razones inconfesables para mantener al señor Blanco en su lugar. Yo no lo tengo, desde luego, claro. Pero, desde luego, es que, vamos, razones hay de sobra, ¿eh? Usted no solamente no ha escuchado al Parlamento ni a los jueces que recogen en sentencias judiciales pues que la gestión de Blanco fue irresponsable al frente del GFB o esa otra tan famosa del juicio político urdido por el señor Blanco y auspiciado por usted contra el secretario general de mi partido que dice que vincular la gestión irregular al señor Blanco está amparado por la libertad de expresión. Lo mismo que no ha escuchado al interventor que puso en auditoría negro sobre Blanco que en Sodercán prácticamente se amañaban contratos, adjudicaciones y se daba trato de favor a según qué empresas. No quiso usted escuchar a los sindicatos que están denunciando persecución de los representantes sindicales. Lo mismo que tampoco le ha servido que el propio Consejo de Administración tuviese que pararle los pies para que no pactase con un ladrón confeso como el señor de las Cuevas que se llevó 600.000 euros de dinero público. No ha querido usted tampoco escucharnos cuando hemos denunciado opacidad en esta Cámara ante la falta de entrega de documentación para impedir que hagamos nuestra labor de control. Y tampoco ha escuchado usted a Europa que puso negro sobre Blanco o que en Cantabria se habían perdido fondos europeos debido a su mala gestión. Si usted tampoco tiene en cuenta ni tan siquiera el Tribunal de Cuentas que ha puesto encima de la mesa que existen dudas sobre Sodercán, yo se lo digo de verdad, al menos escuche usted a su partido. Al menos escuche usted a su partido. Yo no quiero hablar de las cuestiones internas, pero desde luego, vamos, si hasta en su partido piensan que hay razones de regeneración democrática para este cese, yo creo que debería usted tal vez de reconsiderarlo, porque, vamos, la verdad es que en este asunto me temo que está usted sola. Y yo no sé si es que el Partido Socialista toma esta decisión como una revancha política contra usted o es que sencillamente ha venido a darle la razón a Podemos, aunque sea tarde. Lo que sé es que la gestión del desarrollo industrial no está en las manos adecuadas. Y no solo es que perdamos dinero por la mala gestión, es que perdemos puestos de trabajo directos, perdemos oportunidades de crecimiento y de desarrollo para esta tierra. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué ha hecho Sodercán, que está para eso, precisamente para ayudar a Solvay a que cumpla la ley y evitar que se pongan en riesgo los puestos de trabajo? La inacción del señor Blanco ha sido tan dramática como la suya. Y aunque esto debiera ser motivo para que usted se plantease dimitir de inmediato, es decir, si encima lo ponemos en relación con que usted ha vinculado su futuro al del señor Blanco, su futuro político, vamos, ya le digo que si usted quiere mantener su equipo, puede ser que la única alternativa que le queda sea irse con él. Piénselo, reconsidérelo, señora vicepresidenta, porque desde luego creo que en este sentido he de advertirle, si es que no lo sabe ya, que tiene usted muy malas compañías.